Como ya no lo podíamos discutir, lo convertí en canción El juicio nunca fue ni será si a tu intención, no dudo de tu amor Lo único que me desvela a mí es todo el ruido en la comunicación Y que no puedas entender que lo que pido es que me veas como en la isla grande Como cuando era para ti, como en el río de risas que construimos sin decir Que mero por algo empieza el acto, la intención no es lo único que cuenta siempre Pasa el tiempo y nos cansamos de poemas Hay derecho a putear por las penas Y despistarme si seguís esquivando tus dilemas Como ya no lo podíamos discutir, lo convertí en canción El juicio nunca fue ni será si a tu intención, no dudo de tu amor Lo único que me desvela a mí es todo el ruido en la comunicación Que no puedas entender que lo que pido es que me veas como en la isla grande Como cuando era para ti, como en el río de risas que construimos sin decir Que mero por algo empieza el acto, la intención no es lo único que cuenta siempre Pasa el tiempo y nos cansamos de poemas Hay derecho a putear por las penas Y despistarme si seguís esquivando tus dilemas La intención no es lo único que cuenta siempre La intención no es lo único que cuenta siempre Hoy nos cansamos de poemas Hoy nos cansamos de poemas Hay derecho a putear por las penas Y despistarme si seguís esquivando tus dilemas Aplausos Aplausos Aplausos